Imagínate que tú llamas al sistema 911 de Puerto Rico, que te manden una ambulancia privada y resulta ser que los paramédicos que están en esa ambulancia no tienen licencia. Eso pasó en un caso en Calle donde se llamó a la ambulancia, donde encontraron lamentablemente el cuerpo de un caballero y los paramédicos simplemente dejaron una nota y dejaron su apellido y su número de licencia. Cuando yo me pongo a investigar estos números de licencia, había uno en específico que esa licencia no le pertenecía a ese apellido y esa licencia estaba expirada desde el 2007 y le pertenecía a una dama del pueblo de Juana Díaz. Pero ya que viene esto, a que viene este video, simplemente para dejarles saber ustedes que el gobierno de Puerto Rico, el negociado de emergencias médicas de Puerto Rico, tiene un acuerdo al parecer con compañías de ambulancias privadas. Y resulta que en pueblos como Calle donde hay una estación estatal de emergencias médicas, donde hay una ambulancia, donde hay paramédicos certificados profesionales que están capacitados para hacer cualquier tipo de intervención bajo la ley. Viene el 911 y le da entonces la llamada a una compañía que viene de Caguas, de Juncos, del Jurutungo Viejo. Por eso es que en Puerto Rico se tardan tanto las ambulancias. En pueblos como Calle donde tienen una estación de emergencias médicas, donde tienen profesionales capacitados con licencia vigente para atender cualquier tipo de situación cerca. Y nos han llegado confidencias de casos médicos que han pasado a uno o dos minutos de esa estación donde están los paramédicos listos. Y entonces le dan la llamada y la situación a atender a la compañía que viene de Juncos, de Caguas, de Guayama, de donde sea. Para que entonces venga esa compañía con paramédicos simplemente de uniforme, porque no tienen ni siquiera la licenciatura que necesitan para poder trabajar como paramédicos en Puerto Rico. ¿Y por qué nadie está hablando de esto? ¿Y por qué nadie se está preguntando de esto? ¿Por qué a nadie le importa esto? Estamos hablando de que están jugando con tu salud, con nuestra salud, con la salud del pueblo. Y si a ti no te importa esto, realmente pues no te importa la vida. ¿Cómo es posible que en este negociado de emergencias médicas, en estas estaciones, tengan a supervisores que estén allí sentados cogiendo fresco y no los manden para la calle y no los pongan de noche y no los dividan? ¿Cómo es esto de que tienen a dos supervisores en el mismo horario? ¿Por qué no los dividen entonces para poder atender estas emergencias tanto de noche como de día? Incluso nos llega información de que hay compañías operando con licencias de otras compañías. O sea, algo así como una subcompañía con otro nombre, pero con el contrato de aquel, pero con la licencia del otro. ¿Qué diablos está pasando en Puerto Rico? Entonces los ciudadanos se preguntan por qué Puerto Rico está tan fastidiado. Pero es que hay corrupción en todos lados, en todas las agencias del gobierno de Puerto Rico hay corrupción y no hay nadie con las ganas necesarias para acabar con esto. ¿Cómo juegan con nuestra salud? ¿Cómo es posible de que esto pase? ¿Cómo es posible de que tú llames al 911 y al lado de tu casa hayan ambulancias del Estado y cojan y llamen a la ambulancia que te queda tres pueblos más abajo? Yo no sé a ti si esto te parece algo alarmante, pero a mí sí. Y sinceramente tenemos que seguir investigando nosotros como ciudadanos. Tenemos que empezar a hacer prensa ciudadana. Gente, comiencen a ejercer su derecho a la libertad de prensa. Tomen ese celular, salgan cada vez que vean algo así. Explíquelo mientras está grabando. Diga lo que está pasando. Hagamos prensa ciudadana. Porque lamentablemente la prensa corporativa tiene las alas cortadas y no van a tirarle así de duro y así de seco. Porque los que le pagan a sus canales no lo van a permitir. Y entonces nosotros como pueblo necesitamos la información. Necesitamos salir a las calles a evidenciar todos los abusos que están pasando en los municipios, en las agencias de gobierno, en todos lados. Es tu derecho. Sal, graba, publica en un lugar público. Lo puedes hacer. Es tu derecho y es legal. No permitas que te corten las alas. No permitas que te digan eso. No se puede hacer. Tú no te puedes parar en esa calle y grabar a los policías. No permitas eso. Ya, basta. Estamos hundiéndonos en la maldita corrupción. ¿Cómo es posible eso? De que le den nuestra salud, nuestra vida a personas que ni siquiera están preparadas. A personas que no tienen la licencia para poder ejercer como paramédicos. ¿Cómo es posible de que habiendo ambulancias disponibles del Estado le den entonces la prioridad? Ambulancias privadas que vienen de pueblos lejísimos. De aquí a lo que llega esa ambulancia tú te mueres. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué está pasando en el negociado de emergencias médicas de Puerto Rico? En el pueblo de Sidra están construyendo una antena al lado de una escuela, en el barrio Rabanal, que tiene que ver con esto de las emergencias médicas para que las ambulancias se puedan comunicar mejor. Pero, ¿qué ambulancia? ¿Qué paramédicos? ¿Los privados? Y está bien, no está malo de que hayan paramédicos privados que tengan licencia y que tengan la preparación necesaria para hacer lo que tienen que hacer. Pero vamos a un pueblo como Calle, donde creo que lo que queda es un paramédico municipal, por decirlo así. Donde el otro parece que ya se retiró, o se está por retirar. Donde tienen ambulancias nuevas, bonitas y todo para el show. Pero, ¿quién, quién, quién las va a sacar? O las tienen de lujo, o las tienen como en Corea del Norte, que pasan sus misiles que no sirven, y los pasean y hacen un desfile para que vean qué bonito, para engañar a la gente de que todo está bien. ¿Cómo es posible que en Calle hay un hospital de área que antes operaba 24-7 y ahora te operas hasta las 11 de la noche y te obliga entonces a que vayas a un hospital privado, al Hospital Menonita de Calle y a que te atiendan? Porque si tú estás en el pueblo y te da un ataque al corazón, pues tienes que entonces buscar quien te lleve allá si es que te encuentran al Hospital Menonita en Calle, porque ya el hospital que está en el pueblo está cerrado. Y eso pasa en muchos pueblos. ¿La salud de los ciudadanos realmente importa? ¿Le importa a los municipios? ¿Le importa al gobierno? ¿O solamente lo que le importa es esto?